Lo nuevo de Spike Lee, una comedia con Will Ferrell, el final de Dark, un documental, una serie sobre el FIFA Gate y una serie estilo noir que tiene una pinta brutal. Estas son mis recomendaciones de 6 series y películas para ver en el mes de junio. En la descripción del video encuentran todos los trailers para las series y películas que les voy a recomendar y no olviden suscribirse, botón rojo. Mi primera recomendación es una serie de 8 episodios llamada El Presidente. Esta serie original de Amazon Prime nos mostrará los detalles del escándalo de corrupción que sacudió al mundo del fútbol en el 2015, el FIFA Gate. El 27 de mayo de 2015, 7 dirigentes de la FIFA fueron arrestados en Zurich por la justicia estadounidense, en lo que era el comienzo de un largo caso que llegó a tener cerca de 40 altos funcionarios de la FIFA y distintas federaciones del fútbol a nivel internacional, bajo investigación por sobornos de más de 200 millones de dólares. La serie se centrará en Sergio Hadoué, quien fue el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile y es interpretado por el colombiano Andrés Parra. Se estrena el 5 de junio en Prime Video. Seguimos con lo nuevo de Spike Lee que llega a Netflix. Luego de ganar el Oscar a Mejor Guión Adaptado por Black Clansman, ahora nos lleva a Vietnam en una película protagonizada por Chadwick Boseman, mejor conocido como Pantera Negra. Cuatro veteranos de la Guerra de Vietnam regresan a ese país años después de la guerra en búsqueda de los restos de su líder de escuadrón y la promesa de un tesoro enterrado. Estos héroes luchan contra las fuerzas de la humanidad y la naturaleza mientras se enfrentan los estragos duraderos de la inmoralidad de la Guerra de Vietnam. The Five Bloods se estrena el 12 de junio en Netflix. Soy amante de los noirs y me encantan las historias de detectives y Perry Mason tiene una vibra impresionante que me tiene súper emocionado. Es la serie que más espero para ver en este mes de junio. Ambientada en Los Ángeles en 1932, la serie está basada en las novelas de Errol Stanley Gardner. La serie sigue los orígenes del abogado defensor criminalista más legendario de la ficción estadounidense, Perry Mason. Cuando el caso de la década toca su puerta, un secuestro que salió muy mal lleva a Mason a exponer una ciudad fracturada mientras descubre la verdad del crimen. La serie está protagonizada por Matthew Rice, famoso por su papel de espía ruso en la gran serie dramática The Americans y producida por Robert Downey Jr, quien en una época iba a protagonizar al personaje principal. Perry Mason se estrena este 21 de junio en HBO. Seguimos con la parodia de Eurovisión. Para los que no conocen el festival de la canción de Eurovisión, es un concurso musical en el que participan los países de la Unión Europea y es el programa de televisión más antiguo que aún se transmite en todo el mundo. Will Ferrell y Rachel McAdams interpretan un dúo islandés llamado Fire Saga y participarán en la competencia de canto más vista del planeta, representando a su país. En esta competencia los concursantes a menudo salen en atuendos súper extravagantes. En ocasiones hay canciones muy malas que se prestan para muchas risas y con Will Ferrell como protagonista, yo sé que me reiré mucho. El elenco lo completan Demi Lovato, Pierce Brosnan y Dan Stevens. Eurovisión se estrena el 26 de junio en Netflix. La tercera y última temporada de la exitosa serie alemana Dark llega a Netflix el 27 de junio y yo estaré pegado al televisor para devorármela. Hasta hace poco confieso que empecé a verla y me puse al día con las dos primeras temporadas en una semana. Así de buena fue. Y para terminar, I'll Be Gone in the Dark, un documental de seis episodios que narra el caso sobre un asesino y violador serial conocido como el Golden State Killer. Esta serie documental está basada en un libro del mismo nombre escrito por Michelle McNamara. Desafortunadamente, McNamara murió de una sobredosis accidental antes de terminar su libro. Su esposo, el comediante Patton Oswald, le dio los últimos toques al manuscrito y lo ayudó a publicarlo en febrero de 2018. La serie documental se describe como una historia de detectives en las propias palabras del escritor. La actriz Amy Ryan recreará grabaciones originales exclusivas de McNamara y leerá extractos de sus escritos como parte de la serie. Se estrena el 28 de junio en HBO. Eso es todo por hoy. Recuerden que en la descripción del vídeo están los trailers a todas las series y películas. Quiero preguntarles a ustedes qué van a ver en el mes de junio. Comenten y si les gustó el vídeo pueden compartirlo, darle like y no olviden suscribirse.